Elecciones 2018 Cobertura Especial La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, señaló que las conquistas para las mujeres que se han logrado en esta capital, la seguirá apoyando y defendiendo, además de reconstruir el tejido social. Durante una entrevista televisiva comentó que en su historia de vida, ha crecido a partir de las posibilidades y no de las probabilidades. Recordó que proviene de la cultura del esfuerzo, por lo que dijo, sus probabilidades de convertirse en senadora o dirigente sindical eran casi nulas. Comentó que le dijeron, no entres en la política, no vas a tener éxito profesional. El aspirante del PRI a la jefatura de gobierno, Miquel Arriola, se reunió con vecinos de la colonia Pantitlán en la delegación Iztacalco de la Ciudad de México, y ofreció a sus habitantes acabar con la inseguridad. Expuso que para terminar con delitos en la vía pública, se instalarán un millón de cámaras de seguridad para incrementar la prevención del delito y reaccionar de manera inmediata ante incidentes. La candidata al gobierno capitalino por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que si gana la elección, terminará con el uso político del servicio de agua, que desprotege a zonas importantes como Iztapalapa para beneficiar grandes desarrollos comerciales. Marco Rascón Córdoba, candidato del Partido Humanista, informó que el 5 de abril iniciará formalmente su campaña en la Plaza Solidaridad del Centro Histórico de la Capital. El aspirante aseguró que en su campaña se privilegiará el diálogo sustantivo y profundo, al expresar que no cree en el culto a la personalidad ni en las grandes concentraciones clientelistas. La candidata del Partido Verde Ecologista de México al gobierno capitalino, Mariana Boitamborel, estuvo en la delegación Tlalpan, donde recibió peticiones de los habitantes acerca de temas como seguridad, becas para niños y jóvenes, recuperación del poder adquisitivo y transporte eficiente. La aspirante llevó a cabo un recorrido por el pueblo de Topilejo en esa demarcación. Resaltó que en el territorio de Tlalpan se encuentra la mayoría del suelo de conservación de la Ciudad de México. La candidata independiente al gobierno de la Ciudad de México, Lorena Osornio, aseguró que en conjunto con asociaciones civiles, hará de la capital del país una ciudad sustentable. Afirmó que dichas asociaciones ayudan a la construcción de una mejor ciudad, al desarrollar proyectos sustentables y capaces de contribuir a que las personas tengan posibilidades de emplearse o autoemplearse. Purificación Carpinteiro, candidata del Partido Nueva Alianza a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, no tuvo actividades. Notimex